Estoy seguro, nada será igual. Mira, Sofía, ahorita no puedo hablar, ¿sí? Matías, es que como de repente me colgaste. Mira, Sofía. ¿Qué pasó, Matías? ¿Qué es lo que pasa? Estoy bien. No pasa nada. No, no, no estás bien, Matías. Te oyes muy mal, por favor, no me mientas. ¿Qué pasa? Matías, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando así? No me asustes. A ver, a ver, voy para allá. No, no, Sofía, espérame. Es que tuve un problema con mis papás. ¿Pero qué problema, Matías? Te escuchas muy mal. Mira, no pasa nada. ¿Sabes qué, Sofía? Digo, si de verdad quieres ayudar, si de verdad te importa, entiéndeme. Ay, Dios, ¿qué hago? No, voy a ir a su casa. No me vas a salvar. Perdóname, mamá. Perdóname, mamá. No es tu culpa, hijito. Perdóname, mamá. No es tu culpa, mi amor. No es tu culpa, mi hijo. Ay, mamá, yo debía haber hecho algo para que esto no pasara. ¿Pero cómo te ibas a dar cuenta, mijo? No sé. Perdóname, mamá. Ya, mi amor. Má. Dígame algo, mamá. ¿Desde cuándo, eh? Contéstame, mamá, ¿desde cuándo te pega? Tu papá siempre ha tenido su carácter agresivo, pero... pero no era violento hasta que llegamos a la ciudad. Mamá, es que nada más no entiendo. Nada más no entiendo, mamá, ¿por qué? ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque me daba vergüenza, mi hijo. Pero cuál vergüenza, mamá, cuál vergüenza, mamá. ¿Por qué? Porque, porque desde que llegamos aquí y yo tengo la estética, pues ya no lo he necesitado tanto, mijo. Pero, mamá, esa no es ninguna, no es ninguna razón para que te pegue. Pues sí, pero vos además he estado haciendo esas historias de que entre pupillo hay... Mira, mamá, ya, no lo justifiques, por favor, mamá. No lo justifiques. Es que te lo juro, mijo, tu papá en provincia no era así. Mamá, mamá. Tú debiste haberlo dejado la primera vez que te puso una mano encima. No, mijo, mi, mira, Reinaldo tenía azúcar acá, mijo, pero, pero es que él te adora. Mira, amor, ya, no me digas eso, mamá, por favor, no me digas eso. Me haces sentir piado nada más, ¿ok? Y de cualquier manera, de cualquier manera, mamá, nada. A cambiar lo que siento por él después de lo que vi que te hizo. No te quiere. No está sola, mamá. No está solo. Voy, hombre, voy. ¿Qué no te quedó claro? ¿Qué pasó, Sofía? ¿Qué haces aquí? Ay, Matías, es que, pues, te escuché muy mal ahorita que estábamos hablando por teléfono y la verdad es que me preocupé bastante por ti. Sofía, ya... No, no importa lo que digas, Matías. Yo tenía que venir a verte, saber cómo estás, qué es lo que te pasa. ¿Está bueno? Pues ya me viste, entonces, ¿por qué no...? No, no, Matías. Hasta que me digas qué fue lo que pasó. ¿Es Reinaldo? No, no, mamá, no, no es nadie. Soy, soy yo. Matías, tú, tu papá le hizo eso a tu mamá, ¿verdad? Mira, Sofía, yo creo que... porque igual y no es momento de que estés aquí, ¿no? Ay, Matías. No, Matías. Tranquilo, mamá. No, 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 no